El tema de la reforma laboral, nosotros consideramos, yo desde luego lo vemos así desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que es innecesaria, que se ha hecho de cara a la galería para que la vicepresidenta pueda contentar a los suyos, pero que no soluciona ninguno de los problemas que actualmente tiene el mercado laboral. Precisamente esa rigidez del mismo lo único que provoca es que los empresarios y los autónomos que estarían deseando contratar a más personas no lo hagan. Así que es una medida ineficaz y que atenta contra una que ha demostrado, la del Partido Popular, en el pasado, que fue capaz de crear más de dos millones y medio de puestos de trabajo.